Pasando una situación bastante difícil porque se nos han achicado mucho los recursos en lo que es la parte de alimentos. Estamos complicados, hay gente que, bueno, a raíz de los aumentos que ha habido y eso, no estamos podiendo comprar algunos alimentos e incluso, bueno, como es de público conocimiento, hay dos artículos que es imposible adquirirlo, que es el aceite y la yerba, el aceite es porque realmente no se consigue porque no hay, y yerba, bueno, sabemos que los precios son exorbitantes, así que también hemos dejado de adquirir por ahora a ver qué es lo que va a pasar, tenemos stock como para tirar unos días más, pero también seguramente que en 15, 20 días a lo mejor lo vamos a tener que suspender de entregárselo a la gente igual que el aceite porque no podemos pagar los precios que nos piden. En Cáritas estamos atendiendo a más o menos 300, efectivos son 380 familias todos los meses. Hemos hecho un poco una depuración del padrón, pero realmente no podemos ya sacar, se han sacado, no son 4 o 5 familias que hemos, pero sacamos 4 o 5 y tenemos 20 o 30 en lista de espera para poder incorporar, nosotros tenemos la trabajadora social que se confronta con las trabajadoras sociales de los centros de referencia de la municipalidad y también confronta con las instituciones que tienen trabajadoras sociales, confrontan los listados y la gente que colabora, sí, hay algunas otras instituciones que también dan alimento, que también estamos pasando por ese mismo momento. Sí, sí, y trabajan más o menos en conjunto y ven a ver a qué familia le dan para, sí, para no darle a la misma familia. Que no sería una cosa descabellada que reciban dos bolsas porque no es tanto lo que se les da, pero bueno, también tenemos que ver que hay mucha gente que necesita y que está a lo mejor quedando afuera. La próxima coleta es en junio, el segundo fin de semana de junio, 9 y 10 de junio, bueno, nosotros como siempre las calles, la colecta de la calle la vamos a hacer el sábado 9, ya veremos, va a ser la forma como todos los años y el horario ya lo estipularemos más sobre la fecha. Además tienen la oficina abierta, lógicamente en la sede de Cáritas. Sí, sí, Cáritas está permanentemente, sí, los horarios, bueno, el horario más extenso es los días miércoles y viernes que estamos de 2 a 5 y media y bueno, y si no, ya cualquier persona que quiera colaborar nos puede ver a cualquiera del miembro de la comisión y si no, por la Secretaría Parroquial que ya ahí el horario es más completo y puede dejarnos cualquier inquietud en la Secretaría Parroquial.